Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar dos nuevas imágenes de la figura de Transformers Kingdom War for Cybertron, Waspinator y bueno, que como sabemos está basado precisamente en su contraparte de Beats Wars al igual que las otras figuras animales de Kingdom War for Cybertron como por ejemplo Optimus Primal o Cheetor o Ratrap entre otros y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes, bueno, acá podemos ver el modo robot de este Waspinator y bueno, acá podemos ver el modo animal de esta figura que como pueden ver es una avispa, una avispa verde gigante y bueno, esas eran las dos imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, camifuera, chao